Hola gente de YouTube, hoy vamos a formatear un teléfono de la marca Motorola Este proceso sirve para darle mantenimiento a nuestros teléfonos Este proceso dejará tu teléfono limpio, restablecido de fábrica Esto sirve para resetear todo el sistema de Android y restaurarlo de fábrica como si fuera nuevo Tus archivos, tus cosas, todo se va a eliminar Después del proceso vas a ocupar tu correo, tu cuenta de Google Que le vinculaste al teléfono Este método va a funcionar para muchos modelos Estando el teléfono apagado presionamos primero y sin soltar el botón de bajar volumen Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar Cuando encienda soltamos los botones, nos aparece este menú gente Déjame enfocar un poquito la lente Con el botón de bajar volumen nos vamos al apartado que se llama Recovery Mode Y presionamos botón de encendido A continuación se va a mostrar un pequeño robot Aquí gente vamos a presionar primero y sin soltar Bueno se me apagó Déjame entramos nuevamente Se me apagó Nuevamente lo intentamos Es bien fácil Para retomar donde nos quedamos A ver quedamos que es en Recovery Mode Y aquí sigue el robot ¿Verdad? Vamos a retomar Le puse pausa Me entretuve aquí entre un cliente Para reparar un teléfono y pues me tardé Por eso se sale Bueno aquí estamos Aquí nos quedamos Aquí presionamos primero y sin soltar el botón de encendido Sin soltarlo Y rápidamente presionamos una vez Botón de su volumen Soltamos botones Es cuando aparece el menú Recovery Ustedes aquí ya aprecian Aquí gente Con el botón de bajar volumen Nos vamos hasta WIPI Data Factory Reset Y presionamos botón de encendido Nos vamos a la segunda opción Y presionamos botón de encendido Y comenzará el formato o reseteo del teléfono Listo gente Ya terminó Para salir de aquí hay que presionar botón de encendido Yo en mi caso lo voy a apagar Porque te sigo explicando el proceso Tu teléfono se te apaga Vuelve a iniciar Y puede demorar hasta 10 minutos en arrancar Eso es normal ya que el sistema se descomprime Ya cuando inicie Se mostrará el asistente de configuración inicial Te conectas a internet Y le vas a poner tu correo Tu cuenta de Google Que le hayas vinculado a tu teléfono Si olvidaste tu correo Tu cuenta de Google No te preocupes Yo tengo métodos para quitar el correo Para quitar la cuenta de Google Te los puedo compartir Y via WhatsApp Pero a cambio De que te suscribas a los canales A los cuales se te hace la invitación Bueno gente Nos vemos Ánimo No olvides apoyar al canal